¡Suscríbete al canal! Estoy pensando... Tú como que quieres engordarme como chanchito para comerme, ¿no? Claro, así son todos estos de la tele. ¿Quién es? Por eso lo dejó la mujer. ¿Quién es? ¿Qué pasó? ¿Ya te contestaron? No, me dejó un mensaje diciendo que estaba gravísimo. Tranquila, mi amor. Debe estar dormido. Ojalá que se recupere rápido, ¿no? ¿Quieres, amor? No, no quiero cambiarlo. ¿Seguro? Seguro. Venga, morada. Es lo primero que se me ocurrió. Hájate. ¿Hájate? No, lo empieza. No, no. No. No, no. ¡Silencio! ¿Ves a Canguil? No, no va a ser. ¡Necho! Por favor. Eso. Así. Ahora sí. Por eso no me gusta comer Canguil. Porque se te mete aquí así es como los pelitos. ¿Estás bien? Bueno, estás bien. Pero... Te voy a comer. ¿Cuál es la novedad? Te voy a sacar las tripas. ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡No se la coman! ¡Me la querían por ver! ¡Lle abre mi carro! ¡Váyame! ¡Ahí está! ¡No! 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 ¡No hay señal! Si alguien ve esta actuación... ¡No sé! ¡Me están atacando las cosas raras! ¡Este! ¿Qué puedo decir a todo esto? ¡Cualquier cosa! ¡Aguanta! 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 ¡Se deja a camellarlo! ¡No flaco! ¡No! 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 ¡No seas mal creado! ¡Te estoy diciendo que no! ¡No! 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 ¡ ¡Toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Madrón, cójalo! ¡Cójalo, cójalo! ¡Madrón, cójalo! ¡Madrón, cójalo! ¡Aaah! ¡No me cóman él! ¡Aaah! ¡Atención! ¡Esto es una emergencia! ¡No cura la policía! ¡No salga de su casa! ¡Permanezcan en sus hogares! ¡Sin repuertas y ventanas! ¡Y por nada del mundo, ve a combate! ¡Atención! ¡Esto es una emergencia! ¡Señor policía! ¡Señor policía! ¡No saben todo lo que pasó! ¡Mis hijos se convirtieron en zombies! ¡Bindy! ¡Alguien vino! ¡Me arrancó la... ¡La fortina y me robaron el celular! ¡Se me está escuchando! ¡Sí! ¡Fuicita! ¡Flor! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ábreme la puerta! ¡Abre, espérate! ¡Yo, yo lo soy! ¡Ya! ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme! ¡A la una, a la dos, a la dos! ¡A la otra! ¡Epa! ¡David! ¿Qué está pasando? Gracias. ¡Ay, David! ¡Ah, cierto! ¡Apúrate, David! ¡Fuera de la puerta! ¡No, Dios! ¡Ábrela, David! ¡Ahí está! ¡Ahí entra! ¡Sálte! ¡Ay, mi pie! ¡Eso no pesa, David! ¡No importa! Flor, todos están zombies. ¿Quiere decir que tú y yo somos los únicos... ...vivos? Ya está. La casa está bloqueada, Flor. ¿Salió algo en la tele? No, no hay señal, David. No hay señal, no hay internet, no hay nada. Me siento como el presidente en el 30 de... ¿Qué? En ese 30. Oye, David, ¿de quién es esta casa? Eh, este, es un matadero. ¿De qué? No, es una productora, de un pana. ¿De qué pana? Eh, de un pana que se llama Guadalberto. ¿Quién es Guadalberto? El que te dejó vivir. ¿Qué? Este, es un pana, sí. ¿Quiadito al día? ¿Qué es eso? Este, es el proyecto, es el proyecto Vivos. Es lo que he estado haciendo todo este tiempo. ¿Pero, proyecto Vivos? Sí, ahí está. O sea, solo que no me estabas diciendo. No, no, sí tú estás ahí. Ah, no, no, no. No, no, eso no. Espérate. Muy buenos días y bienvenidos a Contacto y Directo. Iniciamos con pie derecho este programa. Lo cual no quiere decir que estamos alineados a esta tendencia política de la partiocracia. Por cierto, pancracia. No te mojes el pelo porque te quiero ver lasia. Para el siguiente invitado requerimos infinita paciencia. Puesto que este invitado es una desgracia. Adelante, desde Quito, está Fifi. Buenos días, Alfredo. Hoy tenemos un invitado muy especial. Estamos hablando de un empresario y un eterno perdedor. Y no es necesariamente el pueblo vaquerizo. Es el abogado ahorita. Buenos días, abogado. Muchas gracias por venir. Buenos días, lindura. Gracias por la invitación. Gracias al pueblo ecuatoriano que me está viendo. ¡Con Dios! Abogado, ¿cuál será el futuro ahora de su partido? Sí. Ah, sí. Bueno, el futuro... Mire, le voy a explicar. Esto es más o menos como esa historia de ese lobo que quería comerse a los tres chanchitos. Que soplaba y soplaba. Era soplador. Perdón, no sé de qué está hablando usted. ¿De qué está hablando? No sé. ¿Y qué es lo que me preguntó usted? Dejémoslo, de ese tamaño está bien. Bueno, yo tengo aquí que... Ahora que lo veo con la Biblia en sus manos, según sus detractores... No, no, no. Esto no es la Biblia. No, no es. Esto es una agendita, el internet. Con esto yo me comunico. Bueno, pero sus detractores dicen... Yo de tractores no sé. Yo sé de banano. Nada más. Además, no tengo tractores. Yo tengo avionetas. Treinta avionetas. Pero bueno, como me han embargado una, ahora tengo veintitrés. O sea, veintitrés más una que le embargaron... ¡Treinta! Ahí está. Salsa. Salsa. Bueno, yo me refiero, abogado, a sus enemigos políticos. Yo no tengo enemigos. Yo solo tengo un perseguidor. Uno que me sigue de nuca a nuca, que es este señor Correa. ¡Déjeme vivir! Bueno, según los otros candidatos a la presidencia, igual que usted, dicen que usted ha utilizado el nombre de Dios para impulsar a su campaña. O sea, ¿acaso, abogado, es usted hereje? Me asusta, pero me gusta. No soy hereje. Yo soy católico, apostólico y romano. Y salsa. ¡Hu-ha! ¡Hu-ha! Pero le cuento, esto es más o menos como una historia. Le voy a explicar. Esto es como la historia de Star Wars. Disculpe, abogado, el tiempo aquí es sobre lo que tiene que ver Star Wars aquí. Eso, las guerras de las galaxias. Ahí aparece ese hombre de negro que vive con asma. Que se deja llevar por el lado verde de la fuerza y quiere atacar al imperio, ser el imperialista. Pero eso no va a pasar porque yo soy bananero y la fuerza del banano es más fuerte. Por eso yo tengo una bolita que me sube y me va. Abogado, por favor, en estos momentos es cuando yo pregunto por qué dejé la CNN. Bueno, vamos a ir a un corte comercial porque necesito tomar aire. Y señor Correa, aquí está mi billetera. ¡Déjeme vivir! ¿Y qué pasó? Este, creo que la segunda parte está en otro disco, Flora. Ay, no, busca. Ve, aquí está. Este debe ser el tres. Dijo tres. No, 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 ese no es tres. Es tres. Es de alguien que no quedó. A ver, mételo, mételo. Es zombie y era mi pana. Yo todavía lo respeto. El disco. Ah, ya sí. Espérate. A ver. Mira. Ahí está. Chuzo, qué nerviosismo. Prácticamente tengo tres sentimientos enconchados. Nervios, ansiedad y... Qué nervios, mi coronel. Perdón, tú estúpido. Qué mi coronel. Mi presidente. Sí, sí. Porque usted ya está en carón de electo. Claro que sí. Así es, señor presidente. Y sepa usted que cuenta incondicionalmente con todos nosotros. ¿Sí o no, compañero? Claro que sí. Porque con Lucio estábamos mejor. Estábamos mejor. Con Lucio estábamos más mejor y menos peor. Un, dos, tres. Lucio otra vez. Un, dos, tres. Lucio otra vez. Un, dos, tres. Lucio otra vez. Qué bueno, qué bueno contar con su apoyo. Pero ahora sí, siendo las tres y tres, tenemos que ver los resultados. No, ¿para qué? Pues si usted ya es presidente. ¿Para qué? Vamos a perder. Bueno, no hay que ser prepotente, sino que hay que hacerlo como debe de ser con la ley. Vamos a ver los resultados. Sí, sí, sí. Vamos a ver los resultados. Y estos son los resultados electorales donde encontramos a Lucio en octavo lugar. Ecuadorianos, lo importante es que lo hemos intentado, pero yo cuento con el apoyo incondicional de todos mis... Prácticamente en esta ocasión he valido tres atados. Pero yo sé la manera de quitarme todo este estrés. Porque con Lucio estábamos más mejor y menos peor. Con nuestro anfitrión Papáito. Hola, allí, allí. Hola, compañerita. ¡Adiós, viejo! Por favor, tome asiento aquí con nuestra compañerita más chiquita. Aquí está rendido con nosotros. Porque ella se comunica con los sordomudos, compañerita. ¡Aps! No, no, señor Mashi. Lo que pasa es que yo hice un curso de zapata. Esperá, por si acaso no ganaba. Ya sabe usted. Sí, sí. Así es, compañerita. Es graciosa. Bueno, compañerito. Estoy contento, compañerito, por esta reelección, compañerito. Sin precedentes, compañerito, en nuestra historia, este país. Vamos a tener presidente para diez años más. Oiga, si son cuatro nomás. Bueno, ahí voy a hacer una reforma. No vamos a hablar, compañerito. Es más, estoy tan con el... ¡Venecio! ¡Mándale música! Una sola vuelta, compañerito. Una sola vuelta, una sola vuelta en vivo. Ahí está, compañerito. Ahí está, compañerito. Bueno, vamos a empezar con el informe de esta semana. Si uno llega a trabajar, compañerito. ¿Qué es? El día lunes nos levantamos para festejar. Los festejamos con unas locas... ¿Este? ¿Cómo? Con unas locas ganas de trabajar. Este, festejará este triunfo, compañerito. El día martes estuve pelileo ahí. La gente me recibió con yuca. ¿Qué es? Le dio metiendo presos a esos runas. Malfiados, mudos, ¿verá? Por andarle haciendo la mala seña. ¿Qué le pasa? Compañerita. No, me recibieron con yuca asada, compañerito. Un gesto por lo que habíamos ganado. Y después cogieron pan, hicieron pan de yuca también. O sea, todo delicioso, delicioso. El día de miércoles estuve en la escuela de mi hijo. Tuve que hablar con la profesora, tuve que hablar con ella. ¿Cómo así? Por los senos. ¿Qué? ¡Pero veste! ¡Mosmoso, pervertido! Me queda bien dosaro. Me quiere hacer cosas. No, compañerita. Mi hijo tiene problemas ahí en matemáticas. Con eso de las trigonometrías. Los senos. Los cosenos. Compañerita. Bueno, pues ahora vamos a hablar de cosas importantes. Va a venir el ministro a hablarnos sobre la refinería del milenio. Ese es momento de dar un aplauso para el ministro. ¡Claro! ¿Cómo está? ¡Claro! Cuéntenos, cuéntenos. ¿Cómo va eso, señor ministro? Gracias, compañero presidente. Prohibido ignorar. Porque arrasamos patria. Ya tenemos, presidente. ¡Tenemos a papayito! ¡Papayito! 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 Bueno, cuéntenos. ¿Cómo va? ¿Cuándo ya está operativa la refinería, compañerito? Excelente su pregunta, compañero presidente. Nosotros en este momento tenemos una obra revolucionaria. Una obra que por el momento se ha retrasado un poco, compañero presidente. Debido a un... Pero estamos dentro del margen, compañero presidente. ¿Pero cuándo va a estar ya operativa? Los inconvenientes nos presentaron por unas gaviotas que interrumpieron un poco el proceso, pero ya nosotros... ¿Para cuándo estará lista, compañerito? Se me hace... ¿Qué? No le... Se me hace... ¿Qué? ¿Tú que lees los labios? ¿Qué querías? No, le escucho la verdad. ¡En 20 años, compañero presidente! ¡20 años! ¡20 años! Yo ni seré presidente. No, no. Si seré presidente. Digo, no sé ya. ¿Saben qué, compañerito? En esta revolución, ministro, que le falla a papayito Correa, ¿qué recibe? ¡Correa! ¡Voy para allá! ¡Ahora sí va a ver! ¡Duro! 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 ¡Eso! ¡No lo hablemos! ¡Quieres llorar! ¡Quieres llorar! ¡Quieres llorar! ¡Quieres llorar! ¡Quieres llorar! Estamos muy felices, señor presidente, por esta reelección. Les felicitamos infinitamente. Sí, señor presidente. Como vamos a tener cuatro años más, señor presidente, estamos listos para el aumento, señor presidente. ¡Para el Cusqui! ¿Cómo eres? 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 A mí no me aumenta nada. A ver, a ver, a ver. Es en serio, es en serio. Es parte de la comedia, del humor, señor presidente. Es parte del humor. Sí, señor presidente. Bueno, ya, pues toquese algo, compañerita. Bueno, toquemoslo. Paga bien, toquemoslo bien. No, no, compañerita. No, yo me refiero a que toquese una musiquita. ¿Por qué no le tocan algo a esos que pensaron que iba a haber segunda vuelta? Bueno, esos que creyeron que iba a haber segunda vuelta. Una cancionita para ellos, compañerita. ¿Cómo es esta? En la sostenida. ¿La sostenida? La sostenida. No, no, la menor, la menor. La menor. No, es la mayor. Ahí está. Vamos, después de la comedia, señor presidente. Listo de comedia. Un, dos, tres. Te prometieron. Tirurí. Que iban a ganar. Tirurí. Pero perdieron. Tirurí. Por unanimidad. Tirurí. Solo y perdidos. Tirurí. Así quedará. Tirurí. Sabiendo que Alvarito ni con billete ganará. Ni el loco volverá. Ni Lucio con las estrellas de televisión como la Pacheco y Mario Cabeza ganará. Ni Zavala. Bravo. Bravo. Señor presidente. Preguntita, señor presidente. Es que tenemos una duda. No sabemos quién es el señor Zavala que se lo nombre en la canción. A mí me pusieron del mismo rayo de los Zavala, pero no sé quién es este. Es un hombre. Es un hombre. Es un candidato, compañerito, que también ni los hermanitos votaron por él. ¡Ay! El pastor. El pastorcito. A él le tenemos. Le tenemos un mosaico, señor presidente. Un Zav. Un Zav. Underground. A ver, una canción para el pastor. Un, dos, tres. A veces en el templo estando solo quisiera acabar con todo. Siento que en política no tengo chance. Que unirme con el loco fue un percance. Por ser siempre Gil. Gil, perejil. Estos tres votos son para mí. Uno por ciento. Tu voto me hizo feliz. ¡Bravo! ¡Muchas gracias, compañerito! ¡Muchas gracias, compañerito! Eso es todo por hoy. Gracias, chicos. Los dos 아닙anos no tienen tu propaganda, ¿cuántas manias másому? … son diez dólares… ¡¿10 dólares?! ¡Sí, sí! ¡¡El almuerzo! Después hablamos después de decirlos… No se los ándices, no es conmigo. Es muy bonito. Con nuestro amor.